Con música, lectura de poemas y prosas, un recordatorio a los fundadores y un recorrido por la historia de la Biblioteca Sucursal Waldo Medina, la primera pública que hubo en la isla, celebraron bibliotecarios, lectores, escritores, promotores culturales y santafeseños en general, el 30 aniversario de esta institución patrimonial, una a las cuales se dedica en el territorio la Jornada de la Cultura Cubana. En el acto por la celebración de las tres décadas de vida de este sitio, que obra en favor del conocimiento de los lugareños, hubo palabras de homenaje al destacado jurista Waldo Medina, cuyo nombre lleva este inmueble construido en 1950 por sus gestiones, y a Wilse Javier Peña y Huelos, uno de los protagonistas de su recuperación e inauguración, el 14 de octubre de 1991. El Centro Municipal del Libro y la Editorial El Abra agasajaron a la biblioteca con la donación de nuevos títulos, y reconocidos escritores pineros también le dedicaron y regalaron los suyos, entre ellos las Montañas Azules de Jamaica de Virgilio Cruz, Pronto Seré Árbol de Jorge Luis Garcés, Las Bestias Están Cerca de Liudis Carmona y de Idi Vuelta en la Luz Andamos de León y Ávila. 30 años lleva ya la Biblioteca Sucursal Waldo Medina al servicio de estudiantes, maestros, diplomantes, intelectuales y obreros, y de todo el que guste de ese caudal de sabiduría y entretenimiento que se encuentra en los libros. Juliet Calaña, Isla Visión.